Esta chica sí es un monumento a la creatividad. Tiene una cara de loca. Qué linda su cortinita, bien bonita, brillantosa. Ay, qué lindo. Qué amor, te he extrañado. Tiempo no sabía de... Yo también, amiga, señora jueza, disculpe, pero estoy bastante indignada. ¿Te ha crecido el pelo o son extensiones nuevas? La cuarentena, señora jueza, la cuarentena. Cuéntamelo. Estoy indignada porque a mí nunca me habían demandado y nada por algo así, un TikTok. Yo no estafo a nadie. Un momentito, a ver, yo tengo clarísimo que tú como vocalista de M&B están haciendo una súper campaña solidaria. Así es, el color de tus ojos. Y tiene el color de tus ojos, aparte tiene sus mascarillas y todo. Pero en medio de todo esto te pregunto, ¿tú has recibido dinero para enviar un TikTok? Ajá. No, nunca, nunca en mi vida. Y si así hubiese sido, enviaba el TikTok. Nosotros somos personas profesionales. ¡Que pase, María Desgracia! María Desgracia. No entra, no entra, no entra. ¡Ahí está! ¡Qué preciosa! Se extrañan todo el día. ¡Qué lindo vestidito! ¡Es una loca! ¡Es una loca! ¡Eso! No se debe dormir en la misma cama. ¡Muchas gracias! Hola, ¿qué tal? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Nada, falta mucho para Navidad, pero... ¿Nombre completo, señorita? María Gracia Polanco Piña. ¡Qué cosa! Un ratito, no hay... ¡500 soles de pulga! ¿Por qué? Por apellido de diurético, piña. ¡Es saludable, es la fruta! Señora jueza, ella no es, porque le falta un nombre. ¿Por cómo que le falta un nombre? ¿Por qué niegas tu nombre? ¿Que tiene otro nombre? Por supuesto. María Gracia, ¿cuál es tu segundo nombre? María Gracia Angelina. ¿Cómo? María Gracia. María Gracia Angelina. ¡Angelina! ¡Angelina! ¡Póngale 500! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Nombre de detergente, bamba! ¡Angelina! A ver, dígame, ¿usted cómo se llama, por favor? María Grasa Triquina Robabanco y Vendo. Me encanta su segundo nombre, me parece un nuevo medicamento. Oye, Gracia, ¿cómo te decían de pequeña, mi amor? Yaya. Yayita. ¡Ay! Yaya, ¿a usted cómo le decían? Yo tengo. ¿Cómo? Yaya. Dios mío. Una de vidas, señora jueza. ¿Dónde naciste tú, María Gracia? Yo nací en Lima, Perú. ¡Qué distrito, qué barrio! Chorrillos, Matelini. ¡Qué lindo tú, mi amor! ¿En qué camal fue? Cuéntame. En el hospital nací, pues, señora jueza. María Gracia, ¿tú tienes cuántos años ya en la vida artística? Yo tengo más o menos unos ocho años en el hospital. ¡Qué lindo! O sea, empezaste muy chiquita, muy chiquita. O sea, qué linda. ¿Tú a cuántos años tienes, amor? Yo también, desde muy niña. Es más, yo cantaba Frente al Mar en Chorrillos. ¿En serio? ¿Qué cantabas? Sí, toda la gente se me amontonaba. ¿En serio? Pescados, así, vendía pescado. Bueno, ya que dividen así en Chorrillos, ¿cuál es tu plato favorito del mash? Me gusta mucho los choritos a la chalaca. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, me encanta! ¿Tú? Le tengo miedo. ¿Perdón? ¿Cómo que le tiene miedo? A los choritos. ¡Oh! No, definitivamente no es María Gracia. ¿Cómo dices que te llamas? Yo soy María Grasa. María desgracia. Se da una pregunta a María Gracia. ¿Estás contenta? ¿Qué canción cantas? A ver, a ver, a ver. Me gusta mucho la música de Selena. ¡Ay, amor prohibido! Amor prohibido murmuran por las calles porque somos de distintas sociedades. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Y a usted cuál le gusta de Selena? No, a mí me gusta con vaselina. ¡Ay, qué! ¡Oye! Ok, escúchame, cántame algo de Bembe, tu primera canción con Bembe. Que los amigos no se besan en la boca. Los amigos no se extrañan todo el día, gente loca. Los amigos no se llaman a las dos de la mañana. Los amigos no se deberían dormir en la misma cama. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, preciosa! Todos se conocen todo el cuerpo. Por eso andas, te inventas... Por favor, cántame. Los amigos ahorita están c***os porque están en cuarentena. Los amigos no se besan cuando les huele mal la boca. Los amigos usan lejía y mascarilla. Amigos, aléjate, por favor. Un metro, por favor. ¡Pampe! ¡Eso! Yo creo que ahora sí ya tengo claro quién es quién, pero para... A ver, a ver, a ver. María Gracia, que ahí está más linda y a pedido de todos tus seguidores y tu fan que te siguen en MG Polanco. ¿Cómo es? En Instagram. MG Polanco en Instagram. ¡Ay, chulita, linda! ¡Yo también te sigo! ¡Qué linda! ¿Cómo la sigo en sus redes a usted? ¡Ay, síganme con carro, con moto, depende del mate! Momento del reto de twerking. La verdadera María Gracia baila así. A ver. A juntar. A ver. ¡Oh! ¡Dios mío! ¿A dónde vas, oye? ¡Mírala! No, no, ahí hay un más de... ¡El eco, el eco! ¡El eco, el eco, el eco! Carita, carita. Carita con carita. ¡El eco, carita y carita! Carita con carita. Los amigos, no. ¡Igualita!